Estoy que no sé si decirte lo que siento Desde que te vi, me enamoré de ti Locura de amor, es lo que tengo contigo Tu boca, tus lámigos, todo me tiene intranquilo Es que tú eres para mí, como algo extraño en mi vida Y eso raro de ti, es lo que me hace quererte Locura de amor, es lo que tengo contigo Lo que quiero saber es si todo eso, si todo eso Tiene su contestación, espero gustarte igual Que tú me gustas a mí Lo que quiero saber es si todo eso, si todo eso Tiene su contestación, espero gustarte igual Que tú me gustas a mí Estoy que no sé si de triste lo que siento Desde que te vi, me enamoré de ti Locura de amor, es lo que tengo contigo Tu boca, tus lámigos, todo me tiene intranquilo Es que tú eres para mí, como algo extraño en mi vida Y eso raro de ti, es lo que me hace quererte Locura de amor, es lo que tengo contigo Lo que quiero saber es si todo eso, si todo eso Tiene su contestación, espero gustarte igual Que tú me gustas a mí Lo que quiero saber es si todo eso, si todo eso Si todo eso, si todo eso, tiene su contestación Espero gustarte igual Que tú me gustas a mí